Riveros, a lo que hizo Riveros, Salves, Cavalaro, bueno, muchachos, lo liquidan o no, lo liquidan o no, Cavalaro, lo liquidan o no, lo liquidan o no, no, bueno, no lo liquidan, muchachos, ¿qué cobró? ¿Penal cobró? Penal, penal. ¿Penal cobró? Ah, bueno, toda tusa, eh, toda tusa, bueno, listo, hay penal de dos. Pero, primero, algo que marcar, si el árbitro cobra penal, tiene que expulsarlo al arquero, porque corta una acción manifiesta de gol. Aquí no hay falta, gana bien Cavalaro sobre Coronel, y vamos a ver. No, nada, para mí no hay penal. La cosa de no, entonces el árbitro, por eso te dije, ¿qué cobró? No, no es penal, no es penal de ninguna manera, ay, 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 de Oliveira, ay, 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 no es penal, no es penal, es Cavalaro el que se engancha con la pierna de Don. No, además es doble error del árbitro, es un doble error del árbitro. Si el árbitro ve falta, lo tiene que expulsar el arquero, porque corta una acción manifiesta de gol. Yo resisto, a ver, estos errores están groseros del árbitro a nivel internacional. No, no, es un doble error, bueno, gravísimo. ¿Quién va? Cavalaro. Señores, Cavalaro, a ver, Cavalaro, Don, Cavalaro. ¡Oh! ¡Gol! De Liga, señores, de Liga. El izquierdo, el partido. Y Garequito. Uno, Nacional de Paraguay, cero en el global, dos a cero. Esto está definido, mi estimado, mi querido Maravane. Una gran definición de Cavalaro. Pie derecho, bien abierto para que la pelota vaya sobre el poste izquierdo de Don, que eligió el otro sector. Mérito para Cavalaro, que fue el que la peleó, el que la ganó en la mitad de la cancha y el que fabricó la jugada del penal. Liga liquida la serie. Una serie que merecía ganar, pero no lo hace de la forma más justa. Un grosero error del árbitro brasileño de Oliveira. Permite el tanto.